Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isma y soy de Inusal Duque, Córdoba. Me gustaría preguntaros qué beneficios tiene MISIL para el cereal y cuál es el momento de aplicación. Gracias. MISIL es un bioactivador fotosintético con macronutrientes, micronutrientes, aminoácidos y extracto úmico. Es un producto muy completo que en cereal se puede aplicar en cualquier momento del ciclo, aunque está especialmente recomendado en tres momentos, inicio de ahijado, inicio de espigado y aplicación en semilla. En la aplicación de inicio de ahijado, MISIL consigue aumentar el número de hijos, la densidad de espigas y el número de granos por espiga, obteniendo, por tanto, una mayor producción. Al inicio de espigado, MISIL mejora el llenado del grano y aumenta el peso de los mil granos, incrementándose también en consecuencia la producción, tal y como avalan los resultados obtenidos por diversos organismos de reconocido prestigio. Por último, otro método de aplicación interesantísimo que hemos desarrollado con éxito es aplicarlo en mezcla con los insecticidas y fungicidas usados en el tratamiento de la semilla de cereal. Con este tratamiento conseguimos mejorar y adelantar la germinación, el enraizamiento y la ascencia de nuestro cereal. Tú decides ascensa, porque eres imparable.